Una vida dedicada a perseguir el gran objetivo que le ha acompañado durante toda su carrera futbolística. Jugar en primera división. Una trayectoria que le llevó a vestir hasta 13 camisetas distintas. Mario Bermejo tiene muchas vivencias que contar, pero recuerda con especial cariño el día que empezó su camino a la meta. Me quedaré con el debut. Todo niño sueña con debutar en primera división. Yo tenía 16 años prácticamente, casi para cumplir 17. Lo he soñado en el equipo de mi tierra, en el Racing de Santander. Jugadores emblemáticos como Quique Setién, Esteban Torres, Ceballos. La gente de la que siempre admiraste cuando era un niño y que estaban ahí como referente. Y pude debutar. Siempre dije que me hubiera gustado volver a casa a jugar. No se dieron las circunstancias, pero el sentimiento de cariño y de alegría por las cosas buenas que le pueden pasar al Racing siempre va a estar ahí. El Cantabro empezó su viaje en la categoría de bronce del fútbol español. No le importó dar un paso atrás para, en un futuro, dar dos hacia adelante. Y por eso, a pesar de haber debutado en el Recreativo de Huelva en primera división, fue en el Racing de Ferrol donde la carrera de Bermejo tuvo un antes y un después. Desde el principio las cosas salieron muy bien. Pude empezar a marcar goles desde el principio, coger mucha confianza y demostrar, en definitiva, que era un jugador que tenía esa capacidad de gol. Encontré mi sitio y por eso quizá este sea uno de los años más importantes, no por la categoría de la división, pero sí por lo que supuso en mi futuro el Racing de Ferrol. En el conjunto gallego fue Pichichi de la segunda división española. Su propósito de seguir aspirando a jugar en primera división le llevó a Albacete, Almería y Poliegido. No fue hasta su llegada al Jerez donde Mario Bermejo lograría otro de sus grandes objetivos, marcar un gol en primera división. En mi paso por primera en el Recreativo no pude marcar ni un gol y en Jerez pues marqué mi primer gol en casa, en Chapín. Además fue el primer partido que ganamos en aquel año, fue una alegría inmensa. Me quité un peso de encima porque uno de mis objetivos desde pequeño había sido poder jugar en primera división y poder marcar un gol en primera división. Conseguimos, como dices, un hecho histórico, la primera vez y única que el Jerez estuvo en primera división. ¡Gracias! 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 El Celta fue su último destino. En Vigo vivió sus mejores momentos de madurez deportiva y es donde reside en la actualidad. La sintonía, la armonía entre club, vestuario, afición era máxima. Conseguimos nuestro objetivo del ascenso. El año siguiente pasando mucha dificultad, pero también conseguimos mantener la categoría. Hecho que a día de hoy creo que es el punto más importante de la estabilidad del Celta actual. Si no hubiéramos conseguido esa permanencia a día de hoy era difícil valorar si el Celta podría estar en la situación que estamos ahora. Desde el cariño que guardo a todos ellos, el Jerez junto con el Celta y Racing de Ferrol pueden ser los tres equipos en los que más a gusto he estado. Y bueno, eso demuestra el por qué estoy aquí. Como futbolista, Mario Bermejo logró los objetivos que se marcó. Ahora la Secretaría Técnica de los Vigueses sigue teniendo metas primordiales. Cuidar de la cantera y que el Celta encuentre la estabilidad máxima en primera división. La cantera del Celta a día de hoy es el pilar fundamental de este club. Estamos deseando buscar lo menos posible fuera para poder sacar talentos de Vigo, del Celta. El trabajo ha sido muy bueno en estos dos últimos años. La clasificación del equipo cerca siempre de puestos europeos nos da una idea de lo que se ha venido trabajando. Y esperemos, esperemos seguir manteniendo esta línea en la que el club no tenga apuros para mantener la categoría. Y en el final de temporada la gente pueda ilusionarse por otras metas. Pero no cabe duda que la estabilidad en la máxima categoría es lo primordial ante todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.